¡Suscríbete! Siempre me tiran lo mismo Todos estos cabrones ¿Me hablas de las gordas? ¿Me hablas de volaciones? ¿Entonces por qué te acercas? Si sabes mis intenciones No lo merece Ahora que me ponga el paso Yo espero pa' que tropiece Este material que yo tengo Es para que el ambiente se condense Que le tiras y el neo se enfurece ¿Cómo no criticar el producto que nos ofrece? Pues como, pues como Cerrando la puta boca Y quitando la cara de pinche chamaco idiota ¿Te molesta mucho que él se coja a todas las gordas? ¿Le hablas de la Lewin por el win? No le toca No le toca pero no tiene nada para ganarme en la línea Cada quien yo lo mira la verdad de este rap Pero a mí no me motiva ¿Te molesta que te tiren? Que tiraste a la gordita Los malos errores te persiguen de por vida Sí, eso puede ser verdad Me cogí a la Lewin Perdón, estuvo mal ¿Lo puedo aceptar? Pero al menos la Lewin era mayor de edad ¿Verdad? No digas eso porque si no yo te ventilo Conozco varias cosas del neo Pero lo que no me gusta es él Ni tu rapeo El son y cómo le hace Hasta me pone gestos Yo no necesito hacer eso Para convencer al resto Los errores no son errores Si aprendes y son aciertos Como tú no teniendo point line Y haciendo doble tempo Me recuerdas demasiado A cuando ponen pavimento Si te piso dejo huella Aunque te sientas muy fresco Casi me quería cabecear Este güey se alocó un chingo Y a mí me quería ganar La Lewin está grande Y lo digo literal Le pongo las dos nueve Son las mayores de edad Se mueve un chingo Y es una tontería Se está alterando demasiado en este día Mucha puesta en escena Que tiene esta porquería Si Maritea fuera ciega ¿Cómo la convencería? Con rimas Con freestyle Con cosas que tú no improvisas Y solo prefabricas Te emputa De que yo me mueva hoy en día Me muevo mucho Así la Lewin la cogía Dos nueve Tres barras Eso es una bombar El bélico es mi dupla Así que le voy a copiar Eso seguro que sí está muy mal Si te cabeceo es parte de la magia Soy sin edincidad ¡Tiempo! 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 ¡Dale un aplauso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Veredicto de los jueces! En tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva el leo! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!